Ayer comenzó la Semana de Cine Más Aragonesa. Una buena oportunidad de ver reunidos los mejores trabajos de la Tierra en unas pocas proyecciones. Estoy citada con los productores de dos cortos nominados en la Semana del Cine y la Imagen. Como hoy tienen que ir a la inauguración, han aprovechado para que les haga la entrevista en este autobús. Hola, ¿este es el que va a Fuentes de Ebro? Es una idea singular, aunque a la vez práctica, hacer una entrevista en este autobús. ¿Así es el mundo de la producción? Sí, la producción ante todo es práctica, porque siempre intentamos optimizar recursos y aprovechar los momentos para cualquier otra cosa que pueda surgir. Dentro de un rato va a salir el autobús hacia Fuentes de Ebro. Está celebrando su decimosexta edición. Desde luego es uno de los festivales más consolidados de todo Aragón. Es como los Oscar o los Goya para los cineastas aragoneses. Y este año con mayor importancia porque vienen unos homenajeados de una importancia tremenda, como pueden ser Lluís Omar o Moncho Armendariz. Además, Armendariz muy vinculado con Zaragoza debido a la producción reciente en la película de Pablo Ortiz. ¿Sabes qué, Valentín? No pienso morirme sin tener un gran amor, como en las películas. Eres la productora del corto más nominado en la estife, La Granja. Una historia de suspense que tiene muchos efectos especiales. De hecho, debió ser tan complicada que tuviste incluso que conducir un camión. Sí, la producción de La Granja era un reto importante en todos los sentidos. Una de las cuestiones que tuvimos que resolver fue el transporte. Y bueno, aparte de dirigir la producción, una de las cosas que hice fue conducir un camión. Sufrimos mucho, pero yo creo que también nos está dando muchas recompensas este corto. Como le hayas puesto un dedo encima, se te va a caer el pelo. ¿Dónde está Carlota, Paco? Esta historia la ha escrito y dirigido Nacho Lasierra, que es tu hijo. Lleva mucho tiempo en el cine, pero aún así ha sido un sueño hecho realidad. Hombre, yo creo que sí, que para cualquier guionista que escribe una historia, luego verla en pantalla es el sueño que todo guionista persigue. Entonces, sí, bueno, ha sido un sueño, ha sido un tormento, ha sido un reto. Y ha sido siempre gracias a un equipo maravilloso de gente que ha estado con nosotros ahí apoyando. Y si no, el cine es un trabajo de equipo y en este caso, desde luego, no hubiera salido adelante sin contar con la colaboración de muchísima gente. Javier Millán está nominado a la mejor producción por el cortometraje Amores Ciegos, dirigido por Marisessa Mitier. Sí, Marisessa Mitier es una directora ostense, nacida en Barbastro, Monzón, que no es muy conocida aquí en Aragón porque hace casi como 15 años aproximadamente que se fue a vivir a Los Ángeles por temas de trabajo. Es que éramos novios y te dejó embarazada a ti. Mira, ya soy harta. Si tanto me odias, ¿por qué vienes a verme? Es que la terapeuta me dice... Y dale con la terapeuta. Tú no le has contado lo mucho que te gusta sufrir. A Impacto Producciones, que es tu productora, le acaban de dar un premio. ¿En qué consiste? El pasado fin de semana hubo unas jornadas, las quintas jornadas dedicadas al misterio. Son unas jornadas donde diferentes divulgadores vienen a hablar sobre temas de parapsicología y esoterismo. Y bueno, nosotros desde Impacto Producciones hacemos un trabajo de divulgación en varios programas de radio a nivel nacional sobre estos temas. Sobre todo uniendo lo que es el cine y el misterio, que están íntimamente unidos. Bueno, vosotros dos sois competidores en SCIFE, pero ¿os lleváis bien de todas formas? Sí, yo creo que bastante bien, ¿verdad? Aunque no sé quién va a ganar. Bueno, está difícil. Está difícil. Hay mucha competencia. Está complicado. Hay muy buenas producciones este año. Bueno, parece que ha llegado la hora de salir de viaje hacia Fuentes de Ebro. Nosotros nos tenemos que ir. De todas formas, que haya mucha suerte y nos vemos allí. Muchas gracias. Las despedidas siempre son tristes. En este caso ellos van a Fuentes de Ebro y nosotros os contaremos todo lo que pase durante este festival las próximas semanas.